Buenos días a todos, bienvenidos. Disculpad un poquito mis frutas, pero me acabo de despertar. Damos un gran salto en el tiempo, porque el último vídeo que habéis visto es de agosto, y bueno, ahora estamos, hoy estamos a 5 de octubre. Ya no grabé más, amigos, y bueno, pues ahora vuelvo a empezar otra vez. Pues nada, sábado 5 de octubre, amigos, como digo, me acabo de despertar. Voy a preparar el desayuno a la peque, que ya está impaciente. Voy a desayunar yo, voy a recoger un poquito la casa, y bueno, luego a las 12 de la mañana nos vamos a ir, porque juega un partido de fútbol mi sobrino, y vamos a ir a acompañarle y a verle un poquito. Así que nada, amigos, como digo siempre, si os interesa acompañarme un poquito, pues no les voy a perder el vídeo. Bueno, amigos, pues ya le he puesto el desayuno a la niña. Hoy es sábado, y los sábados y los domingos le pongo leche con galletas. A modo de premio, o bueno, pues porque le gusta mucho, y entre diario, de lunes a viernes, le pongo un batido de leche con plátano, avena y chocolate puro. 100% cacao, vamos. Y digamos que llega el sábado, el domingo, y está deseando que le ponga un vasito de leche con galletas. Intento, pues bueno, entre diario, como os digo, pues darle el desayuno lo más sano posible, lo más saludable posible. Pero bueno, amigos, que un caprichito, pues bueno, pues se puede tener de vez en cuando. Y yo, pues nada, me dispongo a beber mis dos vasitos de agua diarios, y me voy a preparar el desayuno también. Aquí está mi agüita, amigos. Bueno, amigos, acabo de limpiar el filtro del robot aspirador, y voy a ponerlo. Yo le llamo, pues familiarmente, Rogelio. Y bueno, pues no me digáis por qué he elegido ese nombre, porque da igual que sea nombre de hombre o nombre de mujer, pero me pareció gracioso y le he bautizado con el nombre de Rogelio. Entonces, vamos a poner al Rogelio, que haga sus labores aquí arriba, y nada, pues seguimos el día. Y este es mi desayuno de hoy, amigos. Un poco de melón y leche semidesnatada sin lactosa, con estos cereales, que son los más saludables que he encontrado hasta ahora, ya que llevan un 93% de avena integral. Normalmente lo que desayuno de lunes a viernes es jamón de york con un yogur alto proteico, o si no tomo jamón de york, algo de fruta con el yogur. Pero hoy me ha apetecido leche con cereales, amigos. Bueno, amigos, me voy corriendo porque ya son las 12 de la mañana y empezaba ya el partido. Así que nada, luego os enseño mi hija por ahí cantando. No sé si la escucháis, como siempre. Bueno, amigos, ya hemos llegado a casa y nos hemos quedado a comer en un bar con mi hermana. Y nada, ahora lo que voy a hacer es que vamos a descansar un poquito, porque luego vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi hermano, que cumpleaños y lo celebra en un local, en un restaurante que está muy bien, la verdad. Y nada, pues estaremos un ratito con la familia y demás y poco, poco más, amigos. Así que nada, ahora no os voy a decir nada más, porque tampoco es que vaya a hacer algo del otro mundo. La peque está abajo jugando. Yo me voy a tumbar un poquito. El papá viene más tarde porque está en Cartagena, Murcia, rodando con la moto. Y luego nos juntaremos allí en el cumpleaños, en la celebración. Así que nada, amigos, pues os voy enseñando lo que vaya haciendo. Ay, amigos, estoy constipada y, madre mía, parece que el descanso, la siesta me ha venido bien, pero estoy un poco como taponada de la nariz y me angustia mucho. No sé si os pasa a vosotros, pero me angustia a mí muchísimo, de verdad. Lo paso realmente mal cuando veo que no puedo respirar y me pongo muy nerviosa. Bueno, pues nada, tengo a la niña en el salón que está merendando. Acabo de hablar con el papá que ya viene de camino. Está un poco disgustado porque ha tenido un problema con la moto, no se ha caído ni nada, pero, bueno, no ha podido... Tiene que cambiar la rueda y no ha podido porque tenía un problema. No sé, amigos, que yo estas cosas no las entiendo, entonces no sé exactamente qué era lo que ocurría, pero en un principio no podía salir a rodar con ella. Luego ha podido, pero lógicamente ha salido un poco con miedo, bueno, en fin, que venía un poquito disgustado, pero, bueno, al final ha dicho que como que se ha ido mejorando un poquito el día porque ya se ha puesto nervioso en un principio porque, bueno, a él le gusta mucho todo este tema de la moto, de rodar en el circuito y tal. Entonces el simple hecho de pensar que no podía salir con ella, pues le ha estresado bastante. Pero, bueno, yo no sé qué es lo que ha pasado al final. Supongo que me lo contará mejor ahora cuando llegue en un rato. Bueno, el caso es que al final ha salido y se ha tranquilizado y ya está. Y nada, amigos, yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer porque si no tengo algo que hacer me aburro, amigos. Entonces, del cole, del trabajo, lo tengo todo al día, lo llevo todo al día. No tengo que corregir nada, no tengo que hacer nada relacionado con mi trabajo. La casa la he estado recogiendo un poquito esta mañana porque, bueno, a lo largo de la semana también se han ido haciendo cosas y, bueno, que está todo relativamente bien. Pero estoy pensando, amigos, que voy a ir a recoger o a barrer un poquito el garaje que es donde se mete el carro de la moto, bueno, durante un tiempo porque hace poco estaba en la parcela de casa de mi hermana y voy a aprovechar, creo, antes de que venga él con el carro de la moto, lo voy a aprovechar el tiempo y voy a barrer, voy a barrerlo porque es que si no luego va a meter el carro con la moto y demás y ya no puedo barrer, ya no se ve el suelo limpio. Entonces me acabo de acordar ahora y digo, pues mira, tampoco tardo mucho en hacerlo y así no me aburro, empleo un poquito el tiempo, que sea productivo porque si no me aburro, son casi las 7 de la tarde. Tengo que estar en el restaurancito este donde celebra mi hermano el cumple sobre las 9 y media o así y él llegará más o menos sobre esa hora, así que pues voy a aprovechar, como os digo, el tiempo y voy a hacer eso. Bueno amigos, hora de duchas. ¡Chloe! Venga cariño, para arriba a duchar. Nos vamos a duchar, amigos, que ha llegado el momento de ir al cumple de mi hermano. Sí, y si a mí hay que hacer todo eso. Eso, pues eso mismo. ¿Qué dices, hija? Porque también vamos al cumpleaños y hay que ser de algo. Claro, que nos vemos a cumpleaños y hay que celebrarlo, amigos. Así que empezamos con duchas y... ¡Y nos vamos! Y nos vamos. Bueno, pues así voy, amigos. Me he puesto esta camisita rosita palo y nada, me he alisado un poquito el pelo, me he dado un poquito de color. Y lista, sencillita. Así que nada, voy a coger la chaquetita, el bolso, nos vamos ahí. Voy a echar gasolina y ya está. Y nos vamos. Cumpleaños feliz, deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, amigos, acabamos de llegar a casa, son las 1 y 37 de la madrugada y la verdad que estoy ya cansada. Estoy que necesito meterme en la cama sí o sí. Entre la hora que es y el constipado que tengo, pues eso, amigos, que necesito descansar ya. Así que nada, qué deciros, amigos. Que muchas gracias por estar un día más conmigo. Que no sé cómo de largo será este blog, pero bueno, que sea lo que sea. Espero que hayáis disfrutado y que si os ha gustado, pues ya sabéis. Un like y nos vemos muy, muy, muy prontito.